Y tras estos resultados, el Parlamento ucraniano anunció la movilización de más de 400.000 efectivos militares para contrarrestar los avances militares rusos en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hoy, de hecho, en las provincias del sur y del este de Ucrania no están siendo encendidas únicamente por los ciudadanos de la Federación Rusa. Me gustaría resaltar que no son sólo los ciudadanos, sino algunos empleados de unidades élites que están tratando de venir a nuestro territorio con armas y que tratarán de llevar a cabo un plan que prescribe el mismo escenario que ocurrió en Crimea.